Cámara de Comercio de Urabá inauguró la Semana Regional del Emprendimiento. Así se vivió el encuentro. Con este evento damos apertura a la Semana Regional de Emprendimiento como producto de un trabajo articulado entre diferentes instituciones regionales en el marco de una red de emprendimiento que es incluyente y que esperamos que las demás instituciones que trabajan en el emprendimiento regional puedan sumarse a ella. Esta red tiene una especial importancia y una gran satisfacción para nosotros desde mis manos porque hemos logrado generar motivación a trabajar de manera articulada y conjunta y promover el emprendimiento en el territorio. Efectivamente en esta red de emprendimiento podemos ver cómo se encuentran todas las instituciones que han venido trabajando en los temas de emprendimiento en la región. Muestra que efectivamente se ha venido avanzando mucho en las acciones de unidad territorial que nos interesa mucho a todos los que hacemos parte de esta hermosa región. Estaremos realizando la Semana Regional de Emprendimiento cuyo objetivo es no solamente generar unos espacios donde los emprendedores puedan mostrar sus iniciativas y sus ideas, sino también ir construyendo una cultura emprendedora. Hoy la idea es seguir sumando esfuerzos, seguir articulándonos con todos los aliados estratégicos para que la red de emprendimiento cada día crezca y cada día nos consolidemos como una región de verdaderamente trabajo conjunto. Primero que todo felicitar a la red de emprendimiento de Urabá porque entra a fortalecer el ecosistema del emprendimiento en la región y generar esas alianzas y esas articulaciones y armonizaciones entre el sector público, privado y la sociedad civil. Estamos trabajando con un mejor mañana y un mejor mañana con una red de emprendedores de manera organizada que tiene no solamente actividades de sensibilización, de formación, sino también de financiamiento y de seguir sumando a esta red de emprendimientos y de emprendedores muchos más aliados institucionales.